Poquititos menos, es tan grande amor que yo estuviera en la noche Pero es mucho bien feliz, viví el sangre lejos de ti Poquititos menos, es tan grande amor que yo estuviera en la noche Y él se le compone, que bonito es tu marito Y a tus padres, y a tus hermanos, que es un capricho el temor que yo estuviera en la noche Poquititos menos, es tan grande amor que yo estuviera en la noche Poquititos menos, es tan grande amor que yo estuviera en la noche Poquititos menos, es tan grande amor que yo estuviera en la noche Poquititos menos, es tan grande amor que yo estuviera en la noche